La nueva consola de Nintendo está a nada de salir, a nada de ser revelada, a nada de ser mostrada, a nada de ser anunciada y todo el mundo está muy expectante con respecto a los juegos que van a llegar a la nueva consola creo que es de lo que más nos interesa, más allá de lo que es la potencia, los juegos y la forma en la que se jugarán los nuevos títulos de Nintendo es algo que nos tiene muy emocionados, sin embargo, he podido detectar que la nueva consola de Nintendo tendrá un gran y enorme problema y no será tanto un problema, sino más bien una situación en la que otras consolas en este momento en el mercado están afrontando y que Nintendo por primera vez afrontará ¿Qué es esa situación? ¿Cómo afectará la nueva Nintendo Switch? y porque eso podría significar que quizás la nueva Switch que va a salir no podría jamás superar a la Switch que tenemos en este momento te lo digo en este nuevo video de Según el George dale like, suscríbete, comparte, hay un giveaway en la descripción te digo cómo ganar y vámonos con la información muchachos una de las cosas que más me emociona en este mundo es la salida de una nueva consola, muchachos, de Nintendo sin embargo, muchas de todas las personas que están esperando la salida de la nueva consola tienen la esperanza de que la consola de Nintendo que va a salir vendrá cargadísima de mucho apoyo por parte de Nintendo con exclusivos de la misma forma en la que fue lanzada la Nintendo Switch que en este momento todos tenemos y eso muchachos, tristemente es una falacia porque te lo digo Nintendo está entrando a una nueva generación una generación que si es conocida por algo es por el alto costo de producción de sus juegos es un alto costo cada juego que se lanza en esta generación y en la consola pasada como por ejemplo un Playstation 4 o un Xbox One es un juego que tiene altos valores de dinero cuestan más ¿por qué razón? porque tener texturas más bonitas tener una mejor definición tener un motor gráfico nuevo tener todos estos bells and whistles de una nueva generación es caro y Nintendo apenas se va a meter en esto la Nintendo Switch fue conocida porque Nintendo logró mantener un ritmo que yo considero de locura porque Nintendo en la Nintendo Switch que tenemos al menos hasta el pasado año fíjense cuantos años continuos nos tuvo con un lanzamiento fuerte cada mes fue una promesa que llevó a cabo Nintendo y que cumplió me encanta amé eso de la Nintendo Switch que tenemos en este momento chicos ¿y saben por qué lo amé? porque le dio a todos muchas opciones de juego a que si querías un juego de peleas tenías Smash Brothers que si querías un juego de plataformas tenías Mario Odyssey que si querías un juego de carreras tenías Mario Kart 8 Deluxe que si querías un remake nos dieron varios muchos y eso mantuvo la consola con una salud que ninguna otra consola puede tener al día de hoy es la consola históricamente con más juegos exclusivos que han sido lanzados en esa consola en un mercado en el que Playstation por ejemplo en todo el año no tendrá ni un solo exclusivo que sea propio ojito propio estoy hablando de Naughty Dog estoy hablando de Insomniac estoy hablando de Santa Monica Studios estoy hablando de Playstation Studios nada en un año wey en un año consolas como Playstation nos están diciendo que en toda la generación 5 exclusivos y ya que te vaya bien no mames es madness es locura por eso Xbox por ejemplo ha comprado un montón de estudios para tener muchos exclusivos y no salir con esa bateada de babas con la que están saliendo otras compañías pero no es culpa de Play o si porque quizás están siendo un poco más ambiciosos de lo que deberían de lo que podrían detallitos como que juegos de ellos no están disponibles en muchas regiones porque no tienen cobertura habla de que es una empresa chica poco poderosa no tiene pues power como Xbox que puede comprar los servidores de hasta Juanito el que vende en tu pueblo y ese servidor ya le sirve para tener juegos en la nube sabes no tiene varo pues Play pero también al mismo tiempo quiere lanzar juegos impresionantes que cuestan miles de millones de pesos a ver no vamos tan lejos Spider-Man 2 el juego ultra mega woke de Insomniac Games que lanzaron el del profesor Ejong es un famoso científico esa cosa saben que costó 330 millones de dólares cuando una película de Hollywood te salen 80 millones más o menos ellos dijeron es Spider-Man todo el mundo lo va a querer no no ha salido al costo no no han sacado varo porque porque tienen la cosa esta de la política de que es exclusivo y eso solo les hace perder si no pregunta la Square Enix entonces en un mundo en el que los videojuegos cada vez cuestan más dinero Nintendo entra por primera vez ya teniendo un panorama de absolutamente todo y como funcionan las cosas Nintendo ha logrado aprender los comportamientos de sus enemigos vaya no sus enemigos digamos sus rivales ha entrado y los ha estudiado y ya sabe lo que debe y lo que no debe llevar a cabo en un mercado de esta generación de este portento gráfico muchachos y que creen que Nintendo ha aprendido tanto ha aprendido que Nintendo ya empezó a comprar estudios ay Nintendo quien te viera mijo por fin sacando la cartera cosa que nunca porque Nintendo es codo codo como tu tía la culera que nunca dispara ni aunque sea en defensa propia es codo nunca pero ahora está invirtiendo en estudios ¿por qué? porque quiere seguir la estrategia que está siguiendo Xbox de tener un montón de juegos que ofrecer y no tener sequías porque las sequías son mortales para las consolas Nintendo quizás con la nueva generación nos vaya a ofrecer los juegos más increíbles que hayamos visto jamás en una consola de Nintendo y no digo quizás es un hecho que así sucederá lamentablemente chicos en esta nueva generación no podremos exigirle a Nintendo lo mismo que le exigimos con el Nintendo Switch yo quiero un juego grande cada mes no no eso eso no no sucederá y por qué te lo digo por el simple hecho de que los juegos como son más caros como tienen más valor de producción como son más complicados de programar tomarán mucho más tiempo el poder llevarlos a cabo pero Nintendo podría tener un método escondido para poder saltarse esa crisis ¿y qué método sería ese George? a ver platícame porque ya me sacaste la curiosidad ahí va Nintendo en la Nintendo Switch tuvo la capacidad de lanzar muchísimos juegos por una sencilla razón muchachos que muchos de ustedes ya conocen conocemos lo que son las capacidades de nuestra consola sabemos qué tantos gráficos puede ofrecer y qué tantos gráficos no te puede ofrecer ya sabíamos Nintendo lo dejó muy claro desde el principio Nintendo dijo esta no es una consola que es un portento gráfico es una consola básicamente portátil que te puedes llevar a todos lados pero vas a jugar todos los exclusivos de Nintendo Nintendo podría lanzar su nueva consola bajo la misma premisa y decirnos esta consola aún siendo poderosa sólo te podrá ofrecer esto en Nintendo mantenerse en cierto nivel para que los valores de producción de sus juegos no sean increíblemente altos pero que el salto sea notable a los ojos del consumidor sin llegar a una cosa grosera que pueda resultar en un costo demasiado alto para la empresa que después no puedan recuperar en el mercado y de esta manera poniendo desde un principio en claro cuál es su estrategia Nintendo pueda viajar a través de toda la próxima generación como si anduviera patinando encima de barras de mantequilla mantequilla de esa de un kilo y eso nos emociona mucho porque puede ser digamos que el plan de Nintendo para la nueva generación así que podría no superar la nueva Nintendo Switch la nueva Nintendo Switch podría no superar la Nintendo Switch que ya tenemos pero quizás sí y quizás pueda superarla en ventas porque los juegos serán increíbles aunque no tendrán el nivel de números me refiero no tendrán el número de lanzamientos que tiene la Switch que tenemos en este momento ¿creen que sea algo que le podríamos perdonar a Nintendo al ser una nueva generación? yo pienso que sí yo pienso que no necesariamente debemos tener un juego nuevo cada mes es decir con que Nintendo me dé un juego mamalón cada cuatro meses podría ser o cada seis pero que sea un juego mamalón no necesitaría más no lo sé espero ponle cada dos meses que no sea un juego tan puntero pero que sí le saque provecho la nueva Switch Nintendo se va a aprovechar de la intergeneracionalidad también para lanzar juegos que sean compatibles con la Switch y decir ay no se ve tan chido porque también quiero que corren la Switch wey huevos porque no quieren meterle varo y ya posteriormente se tendrán obviamente que adaptar a una nueva generación y entonces sí veremos los pesos pesados habrá que ver chicos a mí me emociona mucho y aunque sé que quizás no superará la Switch que tenemos en este momento sé que será un sistema hiper popular y que nos tendrá conectados todo el día a las aventuras de Nintendo jugando juegos increíbles que no vamos a poder disfrutar en ningún otro lugar sin importar qué tan increíbles sean las consolas de otros ninguna superará a Nintendo chicos pero qué opinan ustedes compártan en los comentarios dale like suscríbete comparte y recuerda ver el video de noticias que subimos el día de hoy que nos quedó de lujo corre y siguen en mis redes sociales twitter en tiktok estoy como según el George claro que sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lama